El mundo tal y como lo conocemos hoy no existiría sin lucha. Nuestra civilización está bajo el ataque constante de fuerzas que antaño hubiéramos llamado poderes del infierno. En verdad esas fuerzas son mucho más antiguas que el cristianismo. Más antiguas que el rastro dejado en nuestras almas por cualquier religión. Es la encarnación del mal. Y ha estado luchando por destruir nuestras más altas aspiraciones, nuestra fe en el amor y en la luz desde el inicio de nuestra existencia. Pero no nos atrevemos a llamar a esto el mal. Hacerlo sería admitir su presencia en nuestro mundo, reconocer que sus siervos pisan las mismas calles que nosotros y que sus señores supremos, depravados, corruptos, hambrientos de nuestros cuerpos y de nuestra destrucción, se esconden en tierra de nadie. Esperando el día del exterminio de la humanidad. Solo un poder nos separa de la muerte universal. Los guerreros magos que han dedicado sus vidas a protegernos. La mayoría de nosotros nunca conocerá sus nombres. Ni los campos de batalla en los que se libran sus guerras secretas, ni honrará sus muertes. Sin embargo, ellos siempre están con nosotros, armados, vigilantes y dispuestos a morir para que exista un mañana. Jérico. Se les conoce como Jérico. Conocen perfectamente al enemigo y saben de lo que es capaz. También saben que antes de que nuestra especie desaparezca, el enemigo nos torturará hasta llegar a enloquecer y nos devorará vivos. Y harán todo lo que esté en sus manos para protegernos de tales atrocidades. Si el mundo sigue existiendo mañana, ya sabes por qué. Jérico. Una antigua ciudad surgió de las arenas del tiempo, llevando en su interior la semilla del mar. Jérico. Rawlins, Church y Cole, proteged la entrada. El resto venid conmigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.